La policía de tránsito tiene listo un dispositivo especial si la selección gana su próximo partido del mundial se trata de una serie de cierres en los alrededores de la fuente de la hispanidad lo que permitirá a los aficionados celebrar con seguridad en la rotonda. También se contará con controles de alcohol al volante y de exceso de velocidad horas antes, durante y después del juego Costa Rica-España. Asimismo, la policía de tránsito tiene listo un despliegue policial en la capital y las principales cabeceras de provincia del país para reducir los congestionamientos viales para atender rápidamente accidentes de tránsito y vigilar el comportamiento de los conductores en carretera. Tenemos un dispositivo para aislar la zona de vehículo, la parte de la rotonda, tenemos que hacer esa aclaración, vamos a despejar un poco lo que es la rotonda para que no se mezclen los vehículos con los peatones y también vamos a mantener la circulación de vehículos sobre el puente. Esto significa que la ruta de circunvalación, ruta número 39, va a permanecer habilitada y eso lo vamos a defender hasta el final, que puedan circular los vehículos y así evitar un congestionamiento importante en la zona de circunvalación y que esto sirva de zona de escape o de ruta de escape para cualquier situación. Gracias. Gracias.